Música Como verán estamos en el camarín del señor Ricardo Darín Vamos a ver si te me salió de paso ya que está ¿Querés maquillarte mientras hacemos la nota? ¿Por qué? No, porque te digo que estás Ay, es que yo me miro el pelo ¿Querés que te haga un baño de crema? Yo trabajo mucho tiempo en peluquería Te hago los pies, las manos Cuando termines art, por ahí Claro Te llamo Sí, sí, no, incluso a la tarde yo mucho no tengo que hacer Vos me llamás, yo voy hasta hoy Tengo un maletín Ah, me vas a domicilio Uno de tus personajes, Chiqui, Canta la Piedra Como que se mezcla un poco con tu realidad Como que yo te veo a vos, viste, mujeriego ¿Te pasa que se te mezcla? Muchas gracias, a vos también se te ve muy linda Pero no es de mala onda No, no, si me doy cuenta, no, al contrario ¿Y cómo sería de mala onda? ¿Cómo sería? Sería agarro un bate de bebo y te pego en los diez No, 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 entiendo lo que decís, entiendo bien Por ejemplo, ¿cómo vives Florencia tu última vez que vos tenés ese aspecto de chantú mujeriego? Bueno, las pruebas están al alcance de la mano Acaba de encontrar un trabajo para independizarse y zafar de mí Federico, Chiqui, por nori Volvamos a casa juntos, cuñado ¿Cómo te tocó la crisis de los 40? Bueno, cuando llegue a esa edad te cuento No tengo crisis todavía Pero bueno, sí, es un número respetable Sobre todo por uno Vos, por ejemplo, decís, no, a este lo conozco Y digo, ¿cuánto se lo conozco? Y yo digo, ¿cuánto se hace ya 36 años? Ahí te agarra un soberano ataque de risa Que, por supuesto, después viene una gran depresión Y te quedas dos meses sin salir a la calle ¿Cómo vas a volver a la TV? ¿Hay algo? Bueno, por lo pronto, lo primero que voy a hacer Es estar en Versus, a la brevedad Tengo una grabación uno de estos días, tarde Y esa va a ser mi vuelta triunfada Bueno, yo estoy saliendo por televisión En un programa que se llama Mi cuñado No sé si vos, ¿cuánto hace que llegaste al país? Bueno, pero te estoy hablando de... Bueno, ¿se come o no se come en esta casa? Siempre tan amable, tan agradable mi cuñado, ¿no? Algo nuevo la te vas a hacer Por el momento estamos viendo, estamos estudiando Tampoco puedo hacer tantas cosas Con el tema de manicuría Y Perú quería que yo no doy abasto No me dan las manos Bueno, muchas gracias Nos esperamos siempre desde acá, desde Hungría Saben que somos los dos húngaros No tenemos la más potencia de lo que pasa en nuestro país